¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el yorkito si quiere? Que depende de cómo se viste y que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad, te digo, no está bueno darle miedo a la piba. Le estás traumando así. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Pará. ¿Qué es violento lo que estás haciendo? Eso me pasa. No entiendo qué. Te divierte que se asuste. ¿Cuál es el asunto? Cómo me da divertido, ¿no? Es que no sé, no entiendo. La estás acosando así. Pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no. Tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, eh, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. Que sos un animal que no te podés controlar. No, no. Te entendí. De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle. Que tengan que pensar por dónde van. Que tengan que pensar qué ropa se ponen. Que tengan que tratar de estar acompañadas. Que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros. Todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacéle entender lo mal que las hacemos sentir. El miedo que les da. No es gracioso. No está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas, boludo. No te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video. Ahí va. Compartilo.